La resolución, la determinación de la Fiscalía que exonera al fiscal es una persona distinta, ¿cierto? Hay una serie de pruebas, una de ellas es esta resolución constitucional. Imagínese usted, ¿cómo no vas a tomar en cuenta una resolución de un juez federal? Pero eso es en el caso de Arturo Nicolás. Pero en el caso concreto de Reyes Peralta el CISO que son jueces y parte y el mismo Marco C.B. que es el coordinado del fiscal es el que exonera al decir que no hubo tortura. Se analiza en una serie de pruebas, con su permiso, tengo que pasar a la audiencia, tengo que registrarme con mucho gusto. ¿Qué pasaría si no toman en cuenta pese a esta resolución la Comisión Instructora? Estarían contraviniendo la ley, señor. ¿Se puede caer en distancia? Estarían incurriendo en responsabilidad. ¿Los diputados? La Comisión Instructora. ¿Los tres diputados? ¿Se contó algún delito, señor? Vamos a analizarlo. ¿Abogado? ¿Le da su nombre? ¿Abogado? ¿Buen día? ¿Aquí sí, abogado? El día de hoy venimos al Congreso a plantear la responsabilidad penal de Jorge Winkler Ortiz. Venimos a establecer las bases para que sea investigado por la PGR. El señor se investigó y se exoneró. Vamos a presentar ante el Congreso todas las pruebas, todos los documentos que presentamos solicitando acceso a la carpeta de investigación, pidiendo actos de investigación, pidiendo la geolocalización de su cómpice, Luis Eduardo Coronel Gamboa, todos los actos de investigación nos los negó. Pero viene ante el Congreso a decir, ya me investigaron mis subordinados y resolvieron que no hay elementos para un ejercicio de la acción penal. Un juez de distrito ya resolvió que yo no soy responsable de desaparición por los ADA. Sentido común. Un juez de distrito investiga delitos. El juez de distrito en ese momento concedió la suspensión, fueron a notificarles y sus cómplices se negaron a recibir la notificación. Tenemos todos los elementos para demostrar la responsabilidad criminal de este señor. Lo que me preocupa es que actúa, viene actuando desde hace dos años, abusando de su autoridad, abusando de su poder. Vamos a pedir, una vez que se establezca la responsabilidad penal de este señor, vamos a pedir que sea la PGR la que investigue este caso. De hecho, cuando el juez de distrito resuelve sobreseer el juicio de amparo, nosotros presentamos una promoción y una jurisprudencia de la Suprema Corte que le decía al juez de distrito, lejos de sobreseer, tienes que dar vista a la PGR. El juez de distrito no quería, lo obligamos a que le diera vista a la PGR para que se iniciara la investigación. Jorge Winkler habló con el entonces delegado de la PGR para que le enviaran la investigación y esa investigación el día de hoy se ha determinado en un ejercicio de la acción penal. Es un cinismo rampante el que este señor ha presentado. Gracias. Gracias.